Gente, en este vídeo vamos a hablar sobre Leo Messi tras el partido de ayer con la selección argentina y veremos también unas sorprendentes palabras, tanto de Ángel Di María como de Riquelme. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi tras el partido contra Venezuela. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos con la primera noticia y es una escalofriante entrada sobre Leo Messi que le pudo hacer muchísimo daño. Messi y su Argentina jugaron en la madrugada de este viernes contra Venezuela. Fue el primer partido de los argentinos después de ganar la Copa América ante Brasil este pasado verano y terminó con una fácil victoria ante los venezolanos. Los de Lionel Escaloni vencieron por 1-3 con goles de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa por lo que el astro de Rosario se quedó sin anotar. Sin embargo, pese a no marcar, desgraciadamente, el 30 del PSG protagonizó la jugada del encuentro. La acción no fue un gol, ni fue un regate y tampoco fue un pase genial de los suyos sino que fue una escalofriante entrada recibida al filo de la primera media ola de choque. Un plantillazo brutal que pudo haber lesionado de gravedad al Rosalino pero que por suerte no le causó ningún daño. Adrián Martínez midió muy mal en la jugada y cazó a Messi con una entrada brutal que indignó a todos los argentinos y que también ha hecho llevarse las manos a la cabeza. A todos los amantes del fútbol, los servicios médicos tuvieron que saltar al terreno de juego para asistir al 10 del albicadeste que estuvo unos 4 minutos retorciéndose de dolor en el césped mientras los doctores le ayudaban. Mientras Leo estuvo en el suelo doliéndose por esa violenta acción, el colegiado del duelo que en directo no expulsó al venezolano fue llamado por el VAR para ver la jugada de cerca Tras apreciar el terrible plantillazo, el árbitro no dudó en sacar la roja directa a Martínez que dándose cuenta de lo que había hecho se fue del campo llorando. Por suerte para todos, su entrada no llegó a impactar de lleno en el de Rosario que se libró por poco. No obstante, pese a que el exbarcelonista está bien y no le ha pasado nada que deba lamentar, en Argentina han querido condensar la entrada y han mostrado su indignación con portadas como la del diario Le y declaraciones como la que se vio en el programa TIC, la criminal patada a Messi que pudo haberlo quebrado, titularon en el periódico y roja era para cárcel, respiren, Leo está bien, comentaron en la televisión. Y es que aquí podéis ver el tweet de André Hernán con un mini vídeo en el que se muestra como Messi en la jugada recibe una patada peligrosa que pudo haberle hecho mucho daño. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que ha comentado sobre Messi, un compañero suyo tanto en el PSG como en la selección argentina. Aunque Messi sea uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, si no el mejor, gusta de que le traten con normalidad en su entorno más cercano. Di María, compatriota y compañero suyo como decimos en el PSG, lo comentó en una entrevista con TIC Sports. En esta charla, además, aportó otras anécdotas como una con Cristiano Ronaldo. Dijo lo siguiente Di María, yo siempre le dije enano a Messi, al principio no, pero cuando agarramos amistad empecé a decirle así. Creo que como él me dice, Fide, yo le digo enano, quedó desde hace tiempo y seguirá siendo igual. Lo trato como uno más, como le gusta que lo traten. No le gusta el show, por eso, con los que se juntó siempre, con los que tiene más relación, con los que mejor se lleva, es con la gente que lo trata de igual a igual y lo hace sentir de esa manera. Porque si lo tratas como lo que es, un extraterrestre, lo seguís teniendo en esa burbuja que no le gusta, porque a él le gusta poder compartir momentos, ir a comer asado, tomar mates, pasarla bien, reírse. Digo que es un extraterrestre porque lo es, es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo, para nosotros, es Leo, es el enano y lo tratamos de esa manera. En su época en el Madrid vivió un curioso suceso con Cristiano Ronaldo, lo dijo así Di María. En mi primer cumpleaños en el Real Madrid, yo tenía algunos de mis amigos que habían venido, como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano. Lo invité también, le dije si quería venir a casa, pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que si venía, cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza, tranquilo como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el primero, fuera de la cancha, es otra clase de persona. Sobre Neymar dijo lo siguiente, es lo que se ve, es alegría, está en un cumple todo el día, el típico brasileiro con un corazón enorme, porque es un fenómeno, una persona excepcional, sostuvo antes de confesar que Mbappé le ha llegado a admitir que antes de la final del Mundial de 2018, Francia temía el nivel de Argentina. Lo dijo así Di María, teníamos equipo y jugadores para mucho más, porque cuando jugamos contra Francia, me lo dijo Kylian, después en París, que estaban carísimos, cuando les tocó jugar contra nosotros, se les notaba, porque cuando les pasamos a ganar 2 a 1, estaban cagadísimos, metidos atrás, así lo relató el Fideo, pero bueno, después tuvimos la mala suerte de que nos invocaron de la nada, un gol de otro mundo, y después con la velocidad de Kylian, nos liquidaron, podíamos haber pasado, creo que hubiese sido justo, que quedáramos afuera en la primera fase, porque no estábamos bien, así lo dijo al respecto, un Di María, que tiene esta gran confianza, con Leo Messi, vamos a hablar ahora chicos, de otro referente del fútbol argentino, en este caso, de Riquelme, y es que ha hecho una predicción sorprendente, sobre el mismo Messi, Juan Román Riquelme, leyenda del fútbol argentino, y ex jugador del Barça, o del Villarreal, entre otros, habló, en una entrevista para ESPN, sobre su compatriota Leo Messi, el ex futbolista, puso por las nubes al rosarino, y dejó claro, porque cree que es el mejor del mundo, desde hace muchos años, para él la clave está, en que el Eterno 10, le encanta jugar al fútbol, y le da igual el rival o el lugar, dijo lo siguiente, tenemos la suerte, de tener al mejor jugador del mundo, que cada diciembre, el 22 o 23, está en Rosario, y que después el 3 de enero, estaba jugando la copa del Rey, sin entrenar, marcaba tres goles, a un equipo de tercera en copa, y al fin de semana siguiente, lo hacía contra el Madrid, lo hizo 15 años, todos los años, ¿por qué? porque le gusta jugar a la pelota, es el mejor, porque le gusta jugar a la pelota, no se pierde un partido, por eso es el mejor, así lo destacó, pero además de alabar a Messi, Riquelme también se pronunció, sobre la nueva etapa, que ha emprendido el rosarino, en el Paris Saint Germain, el ex de Boca Juniors, le deseó lo mejor a Leo, y aseguró, que está expectante, por verle jugar, junto a Neymar, y a Kylian Mbappé, y dijo, ojalá que Messi en París, siga disfrutando, no sé si es raro, pero todos estamos ilusionados, por verlo disfrutar, con Mbappé y Neymar, precisamente, por este tridente, y por el equipazo, que tiene el PSG, el argentino dejó claro, que es el momento, de que los parisinos, levanten su primera Champions League, lo dijo así, si no ganan la Champions ahora, no la ganan nunca más, es así, un punto de vista, más que racional, ya que los franceses, han formado, una plantilla de época, y si no ganan la orejona, será, uno de los grandes golpes, que se ha llevado nunca, un equipo en la historia, por otro lado, Riquelme, sorprendió, al entrevistador, con una predicción, sobre el futuro del argentino, en caso de que gane, la liga de campeones, con el PSG, para el de San Fernando, si eso ocurre, ve a Leo, regresando al Barça, para poner allí, fin a su carrera, lo dijo así, estoy seguro, de que Messi, se retirará en el Barcelona, creo que Messi, ganará la Champions, con el PSG, y se retirará, en Barcelona, espero que sí, por tanto chicos, esta es la predicción, de Riquelme, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, pensáis que Messi, ganará la Champions, y se retirará en el Barça, desde el canal, pensamos, que no va a ser así, que no va a haber esa opción, ya que, la situación económica, del Barcelona, a día de hoy, no se va a solucionar, ni en medio año, ni en un año, ni siquiera, en dos años, que es cuando Messi, dará muy probablemente, el salto, a la MLS americana, de todas maneras, nos gustaría saber, vuestra opinión, al respecto, y que por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo, todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos, este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando, de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima.